Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí seguimos con NAC capítulo 11-2, digo 11-3, perdón, si mal no llevo la cuenta, que son muchísimos capítulos lo que llevamos de esta serie no podemos dejar que cojan esa llave y bueno como veis tenemos que impedir que víctor que ha venido con sus estos con su ejército coja la llave a ver, vamos para este, un poco, a ver, uy, 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 madre mía que poquito falta ahí, a ver, eh, vamos, vale, dale, bien, bien, NAC a ver, esa puerta se puede romper, nos dará algo de vida supongo, ahí está, bien, algo de vida, está muy guapo esta zona, hostia, nos tiran piedras déjala piedras, déjala piedras, déjala piedras, déjala, déjala, hostia, casi me tiró a la lava, venga, ahí tenemos a NAC bueno, somos bastante grandes, ahí, algo más de vida, arañando vida, pero un momento, vamos a usar aquí uno de estos, vale y ah, me lo ha sorbido directamente, vale, vale, vale ah, ya va hasta allí la explosión, de lujo no quiero problemitas pero eso sí, me voy a tener que guardar piedras solar para cuando luche cuando tenga las luchas gordas a tomar por culo tío aquí más vida parece, ¿no? sí está muy guapo, esta parte de la zona de la... a ver, primero vamos a ir... joder, vaya remate de cabeza que acabo de hacer uy, mira ese, pero bueno, las gilipollas o que NAC ¿y tú qué? ¿qué pasa eso? toma ya, cabrón madre mía o sea, esas zonas para el tío a ver, los enemigos son muy cabrones, eh te lanzan antes de... se anticipan a tu movimiento vale, estamos llegando es usted tenaz, doctor, se lo reconozco Víctor y también tiene unos cuantos amigos que le apoyan el marcador está ahora dos a uno que sea al mejor de cinco al mejor de cinco o al mejor de siete no se trata del combate final estamos preparados si todos estos no acaban contigo esto sí lo hará es como una reliquia envenenada desestabiliza las energías que mantienen tus partes unidas a pesar de no conocer tus energías arcanas no hace falta entender algo para poder destruirlo que no quieren venerar la puta de la caprina rápido, al túnel gracias, NAC madre mía, cabrona, alcatrina, habéis visto, me quitaba las reliquias esta vez quiero que vayas a lo seguro primero, tráeme la llave luego, destruye a NAC te calles hombre, te calles bueno, continuamos Víctor tardará un rato en atravesar eso a ver vamos a ir no se por donde habrá que ir, si por aquí por aquí, por aquí, por aquí puerta secreta otra reliquia de estas, madre mía ya no lo dan solo reliquias de rubi nos faltan 10 nos faltan 10 todavía para completar al NAC Vampira me parece que era eh, espérate coño, rompe esto y bueno no se cuantos capítulos quedaran hostia, dos, dos, dos en serio vamos bien no hombre, es que te los tiran son muy cabrones te los tiran antes de que tú vayas allí ya te lo han tirado laberinto, ves esto, ves esto a ver hostia, otro laberinto hostia puta si es un laberinto, si pero es un laberinto que pasa no podemos no puedo saltar por encima que ay, ay, ay no veo no, ahora que lo descubre y se cierra la puta puerta es que antes no podía pasar coño a ver, vamos por aquí continuamos por acá a ver a ver es que te lo sabe es que te aprendes el camino claro, muy fácil venga, ya tenemos vida menos mal mira la llave ahí está la llave, chicos es la llave nos hemos adelantado a Víctor Nak ¿puedes saltar hasta ahí? sí, creo que sí cuando abramos la puerta tened mucho cuidado podré descifrar los secretos de la antigüedad cuando abramos la puerta no has comprendido nada de lo que decía el mural de la cueva tú no puedes comprender lo que esa llave representa es un gran beneficio para la ciencia claro que lo comprendo sería el fin del mundo tal y como lo conocemos tenemos que destruir esa llave no digas tonterías Nak, a por ello ya voy Lucas, quita de en medio no decía tremendo peligro ¿por qué no lo crees? el doctor idea una estrategia y yo la ejecuto la última estrategia del doctor terminó con nuestra captura y a ti te dispararon dime Nak, ¿todo esto tiene algún sentido para ti? pues no mucho es lo que yo decía no importa que el plan parezca una locura nadie intenta parar al gran doctor no, que el chico tiene razón oh ¿os habéis puesto los dos en mi contra? doctor es hora de olvidar esto ¿también tú, Ryder? me pediste que te avisara cuando fueras a cometer una locura hace una semana no sabíamos nada de reliquias gigantes y estábamos bien abre esa puerta o deja que Víctor la abra y descubriremos lo que significa esa gran transformación quizá sea malo o sea que después de llegar hasta aquí no sabemos no vamos a abrir la puerta parece muy bien muy bien destruyámoslo Nak necesito que cojas la llave antes de que Víctor se haga con ella sería muy peligroso pero bueno parece que vamos a por la llave LOL a ver, ha venido un transformer a por mi yo me llevaré esto anda mira la puti ya está me ha hecho un robot mal asunto mal asunto mira la lava no os alejeis mucho cuando le de la llave a Víctor seréis todo míos y la puti ya está doctor volved por donde vinimos yo iré tras Katrina bueno tenemos que perseguir a Katrina ahora que cabrona se va la llave eh bueno chicos pues lo dejamos aquí pausado vale y terminamos este capítulo 11-3 nos quedamos ya para el siguiente capítulo y nada darle a like comentar y si podéis compartir y nada chicos hasta el próximo vídeo chau